Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Ya es septiembre y como saben, 5 juegos para nuestro Android. No están ordenados de mejor a peor, sino como los fui encontrando. Así que, ¡vamos con ese video! Pues bien amigos, nuestro primer juego se llama Mighty Dune. Es un juego de acción en 2D, que te pone el control del Demon Slayer. Debes luchar contra hordas de enemigos, recolectar armas y mejoras y superar desafiantes niveles. A medida que vayamos avanzando, estos se irán complicando. Así que no olvides que todos estos juegos los puedes encontrar en la descripción del video. Nuestro siguiente juego se llama Mountain Bike Extreme. Es un juego de carreras de bicicletas, en el que te pone a prueba en pistas desafiantes. Debes dominar tu bicicleta y llegar lo más lejos posible para seguir subiendo de nivel. Nuestro tercer juego es Street Fighter Duel. Es un juego que te permite coleccionar y luchar contra personajes de Street Fighter. En el debes construir tu equipo, subir de nivel a tus personajes y derrotar a tus enemigos. Recuerda que todos estos juegos están en la descripción del video para que pases y de los descargues. Nuestro penúltimo juego es Pocket Chance. Es un juego de carreras que te permite entrenar a tu personaje para ganar las carreras, ya que estas, a medida que vayamos avanzando en los niveles, se irán complicando. Nuestro último juego, pero no el menos importante, se llama SS Snaker. Es un juego en 2D que te pone a prueba en niveles desafiantes. Debes controlar a una serpiente y recolectar monedas e ir venciendo a tus enemigos. Pues bien amigos, espero que les hayan gustado los juegos. Mi favorito fue el Mighty Doom, ya que podemos jugar Doom de manera gratuita en nuestro móvil. Algo parecido. Y el otro que fue el SS Snaker, ya que se parece bastante. Como pueden ver, son casi iguales, son por oleadas. Pero en uno controlamos al poderoso Doom Slayer y en otro controlamos simplemente a una serpiente. Así que esto es todo por este video. Si te gustó ya sabes, comenta que te pareció. Compártelo con ese amigo que le encanta jugar en su teléfono. También no olvides seguirme en redes sociales, Facebook, X e Instagram. Todos están ahí abajo para que pases y me sigas. También no olvides suscribirte y activar la campanita para que recibas más videos como estos. Así que yo me despido. Hasta un próximo video. Adiós. ¡Suscríbete!